Más puro el aire pasa cantando por los senderos Al ver que tu mirada se llena con su arrendor Ya nos han visto juntos los baños y los luceros Mi luna y las alias se quieren como tú y yo Yo me besé cuando me fui para volver Y hoy mucho más que vivir en ti quiero besar Y ser feliz con tu pasión hasta morir Yo te besé cuando me fui para volver Ay vida, de ti nació el amor para mí, para mí Y quiero que me tengas amor para vivir Ay vida, te estoy queriendo más cada vez, cada vez Eso de tu mirada jamás olvidaré Yo te besé cuando me fui para volver Y hoy mucho más que vivir en ti quiero besar Y ser feliz con tu pasión hasta morir Yo te besé cuando me fui para volver Ay vida, de ti nació el amor para mí, para mí Y quiero que me tengas amor para vivir Ay vida, te estoy queriendo más cada vez, cada vez El sol de tu mirada jamás olvidaré Yo te besé cuando me fui para volver Yo te besé cuando me fui para volver